¡Hey, hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ya te enteraste ya a este jueves, juevesito, se me va el rollo, juevesitos 13 de junio. Ya estamos muy felices y contentos porque ya vamos a la mitad de junio y está muy tranquilo esto, ya se viene el mes más bonito de mi vida, que es julio. Julio, ay, Julio, me encanta Julio, me encanta Julio, me encanta Julio, no, me encanta el mes de Julio, me encanta el mes de Julio porque es muy bonito este mes, porque nací, porque nació mi mamá, entonces estoy muy feliz porque ya se viene, ya estoy más viejo, ya voy a cumplir 26 años, entonces ya voy a estar en una edad que ya no me gusta, entonces pues ya. Vamos a hablar sobre los temas de los espectáculos y sobre todo vamos a platicarles lo que nos traen este fin de semana. Este fin de semana, ¿qué nos trae y qué nos depara? Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba elcambioslp, síganos por ahí, síganos en X, en TikTok y en Instagram estamos como arroba elcambioslp. En Facebook estamos como periódico El Cambio de San Luis para que nos compartan todos sus pesares, todos sus pensares, todo lo que usted quiera decir o que ocupe o denuncia ciudadana, lo que usted quiera, nos puede seguir ahí en nuestras redes. También les repito que puede estar al pendiente de algunas promociones, descuentos, cosas que tenemos y sobre todo si usted tiene un negocio, algo que publicitar, nosotros le podemos hacer el plan de publicidad, síganos por favor en nuestras redes sociales para que vea el plan de publicidad. Y pues bueno, vamos a platicar de los temas que vienen densos este fin de semana. ¿Cuál es el primer tema que tenemos de esta tarde noche? El primer tema es que Roberto Duarte, el señor, el actor que hizo a Paco Staley en la serie ¿Quién lo mató? de Amazon, nos platica cómo se metió en la patología de Paco Staley. Me voy a extender un poquito en esta situación. Roberto Duarte llevó una buena actuación. Yo soy actor, me gusta ver, cuando estudié actuación me gusta ver mucho cómo manejar a los personajes. Roberto Duarte se metió dentro del personaje, digamos, no fue un actor Paco Staley, pero no obstante sí fue una, bueno sí fue actor, pero fue una persona que tenía una cierta personalidad. Roberto Duarte encajó bien al imitarlo, encajó bien al interpretarlo porque se metió dentro de su personaje. Paco Staley actualmente sería muy funado en las redes sociales. Paco Staley no tenía un humor muy ácido, un humor muy fuerte, un humor que realmente no era un gran humor. El gran humor de los comediantes era muy grosero, era muy altanero, era muy, ese humor era muy ácido, muy negro, muy, muy feo. Rallaba en el bullying, rayaba en el desprecio. Mario Besares tenía un humor muy, muy lelo, pero sí Paco Staley se manchaba con Mario Besares. No sé si usted que me está viendo se recuerda de esos programas, una tras otra y todos los programas que tenían ellos, como que lo ofendía mucho. Y este señor, no, que cayó de mi gracia por esta actitud y en la serie de quién lo mató. Uno se da cuenta el por qué lo mataron. Tenía una actitud de Alfredo. Simplemente Alfredo me dice que desgraciadamente Paco Staley fue asesinado. Una porque se metió con las personas que no debía, otra porque tuvo problemas de adicción, otra porque tenía ende, 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 problemas, 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 problemas. Y literal fue como una serie de situaciones que se dieron en ese momento y que literal ahorita, les digo como les repito, ahorita estarían funadísimos por esos temas. Y pues no obstante son muy escabrosos esos temas. Entonces, pues vamos a ver el video donde Roberto Duarte habla sobre cómo hizo el personaje de Paco Staley. ¿Cómo lo preparaste? ¿Exacto? ¿Era estar viendo constantemente a Paco? No. Mira, en mi proceso de formación académico y además me desarrollé mucho tiempo como docente, hice una especialización en teatro físico. Entonces, la cuestión física y vocal del personaje realmente no me preocupaba tanto, porque sabía que era algo que de alguna forma para mí iba a ser sencillo construir. Era darle verdad a todo eso, cómo conseguirlo. Y entonces, pues nada, en la observación del personaje, pero más allá de la forma, sino del comportamiento, del uso de la palabra, porque hablamos como pensamos y somos lo que pensamos. Entonces, ahí empecé a entender por dónde podía ir. Y bueno, ya regresando a los videos, les hago el comentario de que Benito Castro en paz descanse. Híjole, el capítulo de Amazon de Benito Castro, tienen que verlo. El de Benito tiene mucho sentido. Benito se dio cuenta que Paco estaba metido en negocios turbios, en negocios que eran muy raros. Paco tenía una relación con relaciones con personas que no eran las correctas, que eran muy, eran personas pesadas y que pues, entonces tenían como estas ciertas situaciones que Paco hasta le clavó su, clavó, se dice clavar su propia tumba. Entonces, cavó su propia tumba. Entonces, pues estuvo muy feo esa situación. Y hablando también de Paco, damos cuenta, vamos al siguiente video, vamos a verlo, Irasema, vamos a ver el siguiente video para acordarme. Derbez tuvo que declarar, durante el asesinato de Paco tuvo que ir a declarar porque Derbez se burlaba mucho del humor de Paco Stanley y porque estaban en otras televisoras. Y vamos a ver el video donde tuvo que, hasta cierto punto, que declarar porque le estaban queriendo, lo estaban queriendo inculpar sobre este asesinato. Vamos a ver el video. ¿Sabías que Eugenio Derbez fue sospechoso del fallecimiento de Paco Stanley? Y me llamaron a declarar. Yo tuve que declarar como sospechoso. Mucha gente no podía creer que Eugenio estuviera implicado en uno de los casos más trágicos en la historia de la televisión mexicana. Y es que a finales de los 90, la rivalidad entre Televisa y TV Azteca estaba cañoncísima. Entre ambas, hubo una guerra de espectaculares que colocaban en el periférico de la Ciudad de México. En estos anuncios, ellos se burlaban de los programas de la competencia. Ya sabes, las críticas a todo lo que daban. Hasta que un día, Derbez ideó un espectacular en el que se burlaba del programa de Stanley. Nunca imaginó el problemón en el que se metería, ya que terminó siendo considerado sospechoso de la partida de Stanley. En fin, esta batalla por el rating hizo que Eugenio se viera implicado en uno de los sucesos más trágicos del mundo del espectáculo de México. Aunque después la verdad saldría a la luz y se revelaría que era inocente. Y bueno, en otro tema, hablando refrente de eso, ya se enteraron que Paola Durante platicó sobre que quiere demandar a los productores de esta serie porque es erróneo todo lo como la forman. Dice que le gustó mucho que haya sido Belinda, que la haya personificado. Pero no obstante, criticó el trabajo de Belinda porque dice, en primer lugar, no hablaba así, no hablaba así. Otra, este, no era altanera, porque en una parte ya esa altanera le dice, ¿por qué no a Mario Bésares? Y dice ella, realmente ahí se equivocaron porque yo no tenía nada que ver con esa situación y no era de esa manera. Entonces todos nos quedamos como de, híjole, qué gacho. Pero pues realmente se quedó esa situación como de, pues bueno. En otro tema, Juan Solo está en Mentidrax, en Mentiras el Musical. Vamos a ver las imágenes porque Mentiras el Musical en su versión Mentidrax está buenísima. Vamos a ver las imágenes. Ya se enteraron también que Eduardo Capetillo ya se presentó en el Teatro Metropolitano, pero lo destrozaron en las redes sociales porque se le ocurrió cantar una canción de Soda Estéreo y todos se quedaron de, no, hizo caca la canción de Soda Estéreo, como a Eduardo Capetillo se le ocurre cantar estas canciones, pero qué asco porque este señor ya es tanta año, qué feo. Le hicieron una crítica y pues literal quedaron ahí como que en ese suspenso porque se enojó mucho a personas sobre este, vamos a ver el video sobre que nos hablan sobre Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo, Bajo el Fuego, crítica sobre su cover de Soda Estéreo. Eduardo Capetillo se encuentra nuevamente en el Ojo del Huracán, esta vez debido a su reciente interpretación de una de las canciones más icónicas de Soda Estéreo. El actor y cantante mexicano, conocido por su trayectoria en telenovelas y su carrera musical, ha recibido una avalancha de críticas por compartir un video en el que interpreta de Música Ligera, de la legendaria banda argentina. Eduardo Capetillo, quien ha mantenido una carrera multifacética en la industria del entretenimiento, decidió rendir homenaje a Soda Estéreo, con un cover de Música Ligera. Sin embargo, lo que parece ser un tributo bien intencionado, rápidamente se convirtió en el centro de una polémica. Los seguidores de la banda original no tardan en expresar su descontento en las redes sociales, criticando tanto la calidad vocal de Capetillo como su interpretación del clásico del rock en español. Las redes sociales inundaron de comentarios negativos y críticas hacia la interpretación de Capetillo. Muchos fanáticos de Soda Estéreo manifestaron que la versión del actor no estuvo a la altura del legado de la banda liderada por Gustavo Cerati. Pero a pesar de estas fuertes críticas, también hubo seguidores que defendieron al artista, argumentando que su intención no era rendir homenaje y no era competir con la versión original. Hay que valorar el esfuerzo y el respeto que Eduardo mostró hacia Soda Estéreo. Mencionó un fan en Instagram. No se trata de quien lo hace mejor, sino de mantener viva la música que amamos. Añadió otro usuario. Hasta el momento, Eduardo Capetillo no ha metido una declaración oficial en respuesta a las críticas. No obstante, su esposa, la actriz Vivi Gaitán, salió en su defensa mediante una publicación en sus redes sociales donde resaltó el amor y el respeto que Capetillo tiene por la música y por Soda Estéreo. Soda Estéreo es una de las bandas más influyentes del rock en español. Cuenta con un legado impresionante que ha trascendido generaciones. Canciones como De Música Ligera han dejado una marca imborrable en la historia de la música, convirtiéndose en himnos para sus seguidores. La reacción apasionada de los fanáticos de Soda Estéreo ante el cover de Capetillo refleja el profundo impacto que la banda ha tenido en la cultura musical de habla hispana. La interpretación de Eduardo Capetillo de De Música Ligera ha desatado una ola de críticas y opiniones divididas mientras que algunos valoran el homenaje y el respeto a esta Soda Estéreo. Otros consideran que ciertos clásicos deben permanecer intocables. Esta controversia subraya la intensidad de las emociones que la música puede evocar y la responsabilidad que conlleva rendir tributo a las bandas legendarias del rock. Y pues bueno, en otro tema, Chumel Torres y Jimmy Fallon se reunirán con el Papa Francisco, están en pláticas porque van a hacer por ahí un evento en el extranjero y pues están pendientes sobre esta situación. Y bueno, nos regresamos con Nodal. Marifer Centeno analiza la situación y todo a detalle de Crista Nodal. Primero, analiza a Ángel Aguilar cuando estuvo muy feliz y contenta de que Casu estaba embarazada y que comentó que estaba feliz de que Casu estuviera embarazada y que iba a ser la tía y todo el rollo. Marifer Centeno analiza muy bien esta situación, menciona por qué sí, por qué no la regaron y cómo hicieron esta situación, cómo la llevaron y qué características en la comunicación no verbal tenía Ángel Aguilar. No obstante, ya ven que a Marifer Centeno muchos la critican, a esta grafóloga que es muy divertida y que sobre todo tiene mucha perspicacia, mucha astucia al decirte las cosas. Ella te dice tal cual las cosas, te dice cómo eres, qué personalidad tienes, te dice así de fregadaso lo que siente y a muchos no le gusta, entre ellos a New York. Entonces, en primer lugar analizó el mensaje no verbal de Ángel Aguilar. Luego vamos con el siguiente video, Irasema, donde nos dice cómo vio el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal de Cristian Nodal. Ahí se da cuenta cómo platica de Nodal, cómo es esta situación, cómo traen este embrollo, su forma de hablar, su forma de decir, si hace mueca, si no hace mueca, si lo dice con el corazón, si no lo dice con el corazón, si lo dice con desprecio. Entonces vamos a ver el video de Marifer Centeno, donde analiza a Nodal. Cristian Nodal da una primera declaración pública después de dar a conocer su noviazgo con Ángel Aguilar, con una postura cerrada, notoriamente nervioso, notoriamente incómodo, en algunos momentos muy inquieto, una postura cerrada son los brazos totalmente cruzados, como no permitiendo pues ni entrar ni salir, es decir, es como estar cerrado a la comunicación. Otra cosa que es importante mencionar, en algunos momentos Luz está enojado y con desesperación, pero vamos a ver juntos este lenguaje corporal y ya me dice... ¡Ay Dios mío! Es la primera declaración de Cristian Nodal diciendo que pues que anda, anda con Ángel Aguilar. Yo sé que muchos hoy se enteraron que... Yo sé que muchos hoy se enteraron todo el tiempo dándose un mini abrazo, ¿qué es lo que hace esto? Pues reconfortar. Ahora, quiero que... ...está inventando historias por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja. Por respeto a mi actual pareja. Y se rasca la nariz que es un micropicor de lo incómodo, es un micropicor de lo incómodo que está al tener que salir a decir esto. O sea, nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Y además, como en algunos momentos, hasta parece que tiene gestos de desesperación y de enojo. O sea, no está cómodo, no está contento y está todo el tiempo en una postura cerrada. En esta postura cerrada de, bueno, esta es mi verdad y no la voy a negociar contigo, tampoco me importa lo que tú digas, pero se está protegiendo porque al final del día, pues se siente vulnerado. Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que... Dice que una mujer que amo mira hacia arriba como si fuera algo espiritual para él. Está pasando y lo estamos... Y cuando habla de ella sonríe, cuando habla de Ángel Aguilar sonríe, y yo creo que eso es también muy interesante. Se pone feliz por mí, por lo que me está pasando, estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando de mi carrera, disfrutando... El tono de voz, que además es un tono de voz muy sensual, porque es grave, pero es ronquito y a la vez tiene esta entonación que lo vuelve dulce. Mete y saca la lengua porque se está calmando, porque está nervioso. Los amo mucho, muchas gracias por tanto. Muchas gracias por tanto, manda un beso. Y ya, ya termino el video, por eso yo creo que es muy importante decir que Cristian Nodal salió a dar la cara y a pedir respeto por Ángel Aguilar. Tenemos una relación y como casi no nos gusta el cine... Tenemos una relación y si notaron cómo se escuchan los zapatos, de lo nervioso que está, ¿tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno y él es... Y bueno, en otro tema, Eli Guerra menciona que la cumbia está cerca de los mexicanos, que la cumbia, que la música regional, la música cumbiera, la música tropical, es parte de los mexicanos y los mexicanos aceptan mucho este tipo de música. Está muy contenta que esta música sea fenomenal para nuestro país y sobre todo que siga habiendo cantantes que tocan este tipo de estilos de salsa, cumbia, bachata, todos estos estilos tropicales que se dan en Latinoamérica. Nosotros somos Norteamérica ya, pero que se dan en Latinoamérica. Y pues bueno, en otro tema ya también se enteraron que Babo le regala flores a la periodista Marta Julia. Estuvo en redes sociales bien chistoso de que le regalaron a Marta Julia unas rosas con una corona y con varias perlas. Se las regalaron y pues fue Babo. Y Babo fue entrevistado en el programa en vivo de Marta Julia y estuvieron muy... de la señora Julia. Y estuvieron muy felices de haber tenido la presencia del Babo. Fíjense que esta periodista Julia, yo ya la vi un poquito más delgada. Estaba un poquito más gordita, pero ya la veo más delgada, como que ya... Pues la edad, yo la como que me cae muy bien porque es muy famosa en Monterrey, Nuevo León, ahí arriba. Pero sí, ya se ve un poquito más grande. Entonces sí me quedé como de no, no se haga grande porque ya luego no va a estar en las redes, ya no va a estar... Es muy divertida esa mujer, me da mucha risa. Dijo una cosa bien chistosa que la afunaron en las redes sociales. No sé si voy a hablar con mi productora de eso. No sé si te tocó ir a Sema, cuando no sé si llegaste a ver un video donde Marta Julia, esta periodista, le hicieron un meme y tiene las manos negras. Ella, si te das cuenta, es un poquito más aperlada, más güerita. Tenía las manos negras. Entonces se da cuenta que le hace... No, miren, eso es mentira. Me pusieron fotomontaje. Aparte yo no tengo las prietas, las manos prietas, negras, nacas, así de nacas y todo mundo la afuno en las redes sociales. Entonces pues fue muy chistosa esa situación y pues quedaron como que de Marta Julia que eran bien sangrona. No obstante, esta periodista es muy bonita y es muy tranquila. Literal, conózcala. Tiene muy buen trabajo, muy buen trabajo periodístico. Y pues la neta sí, sí se la rifé. Pues bueno, en otro tema, Itati Cantoral revela... Felicidades, Itati Cantoral, que estuvo hace poco aquí en San Luis Potosí el domingo pasado en Testosterona, en una obra que trae con Álvaro Cueva. Muy buena obra. Y pues entrevistaron, Edén, antes la entrevistó, la premier de Mengers, el musical. Y platicaron con ella sobre que le hicieron el papel de aventurera. Si ustedes recuerdan, Carmen Salinas estaba planeando hacer esta obra musical que es aventurera. Y la escribieron perfectamente a detalle para Itati Cantoral. Le ofrecieron el papel de Elena Tejero a Itati Cantoral, pero ella ahora lo rechazó porque iba a hacer la telenovela Salud, Fama y Dinero, Dinero y Amor, algo así. En Televisa de Emilio La Rosa. Y en un momento Carmen Salinas y el Chato Sejudo en Paz Descanse los dos estaban en un partido de las chivas en Guadalajara. Y estaba Edith González. Entonces Edith González celebró y se movió con las caderas así muy, muy despampanante. Y Carmen Salinas dijo, esta, esta la quiero para aventurera. Y entonces fue la primera aventurera de Edith González. Fue como la escogieron. Entonces ahí Itati Cantoral nos dice que hicieron esta obra específicamente para ella, a su manera, a su estilo, a su modo. Y vamos a ver la entrevista donde revela. Primero reveló que estuvo en San Luis, que iba a estar en San Luis y sobre todo también reveló todos estos detalles de aventura. Y pues bueno, en otro tema, en otra entrevista, Lalo España reconoce que ya hay otra nueva temporada de vecinos y que se siente muy contento con este tipo de comedia. Vamos a ver las imágenes. Así es, temporada 16 y 17, muchas gracias por tus palabras. Feliz de la vida y agradecido con Elías Olorio y con toda la producción de vecinos de hacer este programa tan fresco que sigue gustando a la gente. Estamos impresionados, de verdad, que siga conectarnos con tantas generaciones. Va a tener invitados de lujo como Doña Ofelia Medina, Dulce, Carlos Bonavides, muchas, muchas sorpresas. Y también gente joven que se integra, que les van a encantar sus personajes. Sí, nos damos cuenta que no hay personaje pequeño porque aparentemente es alguien que cuida el edificio, pero es el eje de todos los chismes. Sí, pues Germán es el mero meollo de todo el vitote ahí. Igual, en la presentación de Men Girls estuvo también Daniel Osoño, Daniel Bisoño, perdón, Osoño, Bisoño, y platicó sobre su salud, sobre sus proyectos y cómo se siente ahorita ir a estas obras y ya estar en varias alfombras rojas, en varias obras de teatro, ya se siente muy tranquilo y contento sobre esta situación. Vamos a ver las imágenes. Me da gusto verte. Daniel. ¿Cómo están? Muy bien. Me da gusto verte, Dani. Ahí me da, ahí me da. Ahí. Un poquito para acá. Para acá, para acá. Acá hasta el que viene. Muy contento, feliz de la vida, la verdad, estar aquí. Cada triunfo de mi querido Alejandro Gou, que es mi hermano, es un triunfo para mí. Así que, pues, venimos la familia a apoyarlo. ¿Quién te acompaña el día de hoy? En otro tema, Paul está ley, platica sobre la serie de quien lo mató y platica sobre todo este embrollo que se viene sobre las demandas. Jorge Gil, cómo se sintió, cómo se ha pasado esta situación y cómo ha vivido el post la serie de este tema de su padre, de su señor padre, Paco Estalen. Vamos a ver. Culpan, en cierto modo, a Javier Durruc y Tutillo de estar involucrado por una cuestión de un arsenal y demás. No tengo ningún tío que se llame Javier Durruc. Sí, no, te lo digo porque este tipo de rumores. ¿Qué piensas de toda esta información que se genera alrededor de un suceso tan lamentable como este de personas que a lo mejor sin saber, pues, crean historias? Pues, la historia es la del ícono de Paco Stanley, que fue un gran ser humano con defectos y virtudes como todos nosotros y que, pues, se dedicó al entretenimiento y llevar mucha felicidad a los hogares mexicanos. Claro. Este reportaje empiezo. Está padre el hecho de recordar que tu papá, aunque ya no está con nosotros físicamente, han pasado 25 años y se sigue recordando con la misma energía, con la misma alegría. O sea, eso para ti debe de significar también mucho, ¿no? Claro, eso me llena. Eso es lo más importante. Eso es lo que se lleva a uno siempre. El que te recuerden con cariño y con los buenos momentos que le dejaste a los tuyos y a los que te siguen, ¿no? Y yo, perdona que te agarre a convivir, porque antes, cuando estaba el Pato, el que me grababa, y Marlene, a veces los incluía. Haz de cuenta que ellos se metían. Haz de cuenta que me decían, no, Luis, pero no sé qué. Y ya platicamos. No, pero usted, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Por eso a veces te invité. Ahorita ya te estoy involucrando. Ya por eso ya te metí, porque no te metía. Y ahorita ya te metí. Sí, puedes hablar y decir, sí, sí, está padre. Y ya, como detrás de cámaras. No sé si has visto a los productores que a veces le hacen este, a ver, cámara dos, ¿tú qué piensas? ¿Que sí? Y vamos a escuchar que sí. O sea, como que tienen esta interacción. Y, pues, bueno, en otro tema, se le cae la escenografía a Angelique Boyer. Se le cae la escenografía porque le estaban haciendo una entrevista y traca, se le cae la escenografía. Vamos a ver con las imágenes. Y, bueno, en otro tema, Alan Estrada confirma que desde niño, desde los seis años, se sintió y se identificó como una persona homosexual y que, literal, no hay nadie más que le diga que es ser gay porque él fue gay y ha sido gay desde los seis años. Y para finalizar, les tenemos que el Palenque de la Fena apuesta próximamente para que ustedes asistan y que estén muy al pendiente de estos conciertos que se vienen de la feria. Y también que este sábado 15 de junio están los últimos 200 boletos para el Festival del Vino que es 14 y 15 de junio, viernes y sábado, el Festival del Vino para que ustedes disfruten sobre este festival. Y, sobre todo, váyanse a echar una copita, a platicar con las personas y, sobre todo, convivir porque es muy bonito convivir. Vamos a tomar un tantito. Un vinito, disquevinito, para que ustedes estén muy contentos en el Festival del Vino. Y, pues, bueno, nos vamos. Y, antes de decirle, muchísimas gracias que está viendo este programa. Muchísimas gracias que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos como el periódico El Cambio de San Luis y mi Instagram es elricardohdzlópez para que nos vayan a seguir y, sobre todo, soy feliz y contento que esté conmigo y que esté cada fin de semana y cada semana al pendiente de nuestros programas. Que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien y a ver qué los artistas nos dicen para nosotros sacarles otros temas o a meterles ahí un chismecito. Cuídense mucho, que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. ¡Vamos!